El próximo 28 de noviembre, el DADIS dispondrá 85 puntos de vacunación completamente gratis en toda la ciudad para los niños. La Secretaria de Salud, Marta Rodríguez, invitó a todos los padres de Cartagena para que lleven a sus hijos menores de 5 años y aprovechen la oportunidad para cuidar y mejorar su salud. Invitamos a todos los padres y madres de los pequeñitos, de los menores de 5 años, que asistan a todos nuestros puestos de vacunación este sábado desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde van a estar nuestros 85 puntos en toda la ciudad abiertos para recibirlos y de esta manera aplicarles el biológico que les haga falta. Estamos haciendo un énfasis especial e importante a los niños de 2 años que al año no se vacunaron porque tenemos una cifra de niños que no se vacunaron, no se aplicaron la vacuna o el refuerzo al año. Entonces lo tenemos que hacer en este momento e invitamos a todos los padres a completar sus esquemas de vacunación ya que son muy importantes para ahora las inscripciones a los colegios, a los jardines, ya que tienen que llevar su carnet. Entonces póngase al día con la vacunación de sus hijos.